Seguimos con el Rock and Pop Una maravilla tu voz Y por supuesto la guitarra de Leo Bueno, me estaban contando que se van para el exterior Si, por primera vez salimos del país Vamos acá a un país vecino, Uruguay Vamos a estar haciendo una pequeña gira El 19 y el 20 de abril 19 y 20 de abril 19 de viernes y sábado Muy bueno Así que vamos a estar en Colonia y en Montevideo Muy bueno Bueno, espero que sigan avanzando Y se sigan haciendo conocer Es muy buena la música Así que muchas repercusiones Bueno, esperamos que tenga un gran... Una repercusión Una gran repercusión, exactamente Bueno, esperemos que sí Y bueno, gracias por el talento Y espero que nos sigan dejando bien a los santafesinos Bueno, muchas gracias a ustedes ¿Con qué temas se van ahora? Seguimos con Caída Libre Que es el tema del videoclip de la banda Buenísimo Que estaremos cumpliendo un año De que lo filmamos Un año Buenísimo Bueno, en Caída Libre Espero que no sea de ustedes No sea de luces blancas Sino que sigan levantando No, bueno Caída Libre No, bueno He dejado tantas cosas pasar Sin mover ni un dedo Después de tantas miserias A mi destino te vuelvo a encontrar Caída Libre a tu corazón Te juro Te juro no quiero escapar Frontera oscura de historias Sin caminos donde descansar He dejado tantas cosas pasar Sin mover ni un dedo Después de tantas miserias En mi destino te vuelvo a encontrar Y he dejado tantas cosas pasar Sin mover ni un dedo Después de tantas miserias En mi destino te vuelvo a encontrar Después de tantas miserias En mi destino te vuelvo a encontrar Después de tantas miserias En mi destino te vuelvo a encontrar Después de tantas miserias En mi destino te vuelvo a encontrar udge결izar En mi destino te vuelvo a encontrar Dar delines Espeven Sanuar Deja V On O En T ком At É Gracias.